Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. ...de negra, de santería cubana, de un ritual espiritual más avanzado que la religión, que le dé solución inmediata. Regreso el amor de su vida si lo tiene sufriendo a usted. Usted es una persona que pasa las noches en vela. ¿Qué otra persona se le llevó a su pareja? Que su suegra, su cuñado, su nuevo, su yerno, su abuelo, cualquier persona le está metiendo cuentos en la cabeza a su pareja y se la está retirando. Yo le doy la solución. Soy espiritista en el sur de Colombia, el brujo de la bata negra, el hechicero de magia negra. Trabajo con 78 santos de alto poder, con ángeles negros, ángeles caídos y ángeles del amor. Con arcanos, con custodios, trabajo con arcanios espirituales, trabajo también con toda clase de santería. Con la verdadera brujería llanera, porque soy hijo de una vieja carateja. 365 kilómetros adentro de Villavicencio. Yo le digo a usted para qué sirve el palo de ataúl de una persona que hayan desenterrado. Yo le digo para qué usted sirve el bigote de un viejo, de un anciano. Para qué sirve la cagarruta de un niño recién nacido, seca y colocada con betún negro en unos zapatos. ¿Cómo por medio de vudú usted es inmovilista de su enemigo? ¿Cómo por medio de vudú usted es más efectivo que las autoridades? Porque yo soy espiritista y chamán de chamanes en brujería negra. Mi teléfono en Colombia, el 320-257-0666, el 313-820-3375 y mi página www.santeiros.com Consultame, visítame, llámame ya. Soy tu amigo, soy el sacerdote de la magia negra.